Mi nombre es Ivana del Río, soy la encargada de Administración y Asistencia Técnica en DICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. El objetivo de esta sesión es que ustedes conozcan qué es el proyecto de mejoramiento de la acción climática en República Dominicana y que se lleven un conocimiento sobre qué es el cambio climático y qué es el concepto de contribución nacionalmente determinada. Quisiera saber aquí cuántos de ustedes están familiarizados con este fenómeno del cambio climático y si alguien conoce qué es la contribución nacionalmente determinada. Cuando vi el tema, bueno, me preguntaban casi, digamos, a uno o dos, yo dije, todo lo que quiera ir debe de ir y ojalá vaya al ayuntamiento completo porque esto es un tema que a veces uno lo ve como insignificante, pero el cambio climático es algo que, el cambio climático, lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente, es algo que es lo que pone la tensión. Las transformaciones que está teniendo el mundo, sobre todo, no hay que ir muy lejos para verlo, no hay que ir al cielo solar y nada de eso, sino que aquí ninguno ve nuestro propio pueblo. Alcaldía de Higüey, Gestión 2020-2024, trabajando unidos. Regresión 2021-2024, trabajando unidos. Bueno...